En abril de 2023, el presidente del país, Alberto Fernández, anunció que no buscaría la reelección. Y lo cierto es que tenía sus motivos para hacerlo. Actualmente, Argentina se encuentra con un 140% de inflación anual y con una ciudadanía de la cual el 40% se encuentra en situación de pobreza. Así que sí, quizá el echarse a un lado no es la peor de las decisiones, teniendo en cuenta estos hechos. Vale, Alberto Fernández estaba fuera. ¿Quiénes eran los grandes favoritos para imponerse en la primera vuelta electoral de Argentina? Por un lado, el sucesor del presidente, Sergio Massa. Frente a él, el rostro del político más inusual que pueden haberse encontrado en sus vidas, Javier Milei. Y finalmente, Patricia Bullrich, la menos favorita en esta ecuación, pero que buscaba dar la sorpresa. Bien, pues tras acudir la ciudadanía argentina a las urnas, los resultados de esta primera vuelta son estos. El sucesor del presidente, Sergio Massa, prevalecido de forma sorprendente con el 36,68% de los votos. El gran favorito, Javier Milei, será su rival en la segunda vuelta con el 29,98% de las votaciones. Y se queda fuera de la carrera una Patricia Bullrich que cosechó el 23,83% de estos votos. Y es que, ¿esto se suponía que no iba a ser así? Los resultados de estas elecciones han sido toda una sorpresa. Durante meses, las encuestas dudaban menos que Martin Scorsese a la hora de trabajar con Robert De Niro. El ganador, claro, iba a ser Milei. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, nos parecía quedar de lo más cristalino que las elecciones argentinas no iban a tener mucha emoción, precisamente. Pues bien, no ha sido así. Contra las previsiones de medio mundo, y quizá me estoy quedando corto, Massa se ha impuesto en estos comicios. Y de nuevo, es sorprendente, pero por más motivos de los que se imaginan. Repitamos. Argentina. 140% de inflación, 40% de ciudadanos en situación de pobreza, y el tipo que gana las elecciones es que es el actualmente el ministro de Economía de este mismo país. Es una hazaña sin precedentes. ¿Quién es David? Porque el señor Massa acaba de cargarse a un goliate electoral con una onda que ninguno hemos visto venir. Y claro, ¿cómo ha reaccionado el líder de Unión por la Patria? Pues, así. A lágrima viva. Claro, como para no. El tío llegó a las elecciones rezando para que tuviera posibilidades en la segunda vuelta, y no solo es eso, sino que ha ganado en la primera. Nadie daba un duro por él, y aquí está normal que esté llorando. A mí también me ocurrió la primera vez que alguien de mi edad dijo que era más bajito que yo. No ha vuelto a ocurrir. Claro, lágrimas de felicidad en el rostro de Massa. Fantástico. Pero, ¿qué pasa en el otro lado? Javier Milei parecía tener al electorado argentino en la palma de su mano. La victoria de Milei parecía tan clara que el simple pensamiento de una segunda vuelta sonaba innecesario. No parecía que el balotaje, como lo llaman por allí, fuera a ocurrir. Bien, pues sí va a hacerlo. Milei ha perdido. ¿Y cómo ha reaccionado el que era el gran favorito? Pues de forma muy inteligente, silenciando lo que parecía que iba a ocurrir y reivindicando lo que ha ocurrido en los últimos dos años. De no tener partido a estar disputando la primera fuerza nacional con el quiserismo en solo dos años es un verdadero logro histórico. Estamos frente a un logro histórico. No dejemos de tener real magnitud del evento histórico frente al que estamos, que en dos años vinimos a disputarle el poder a la más nefasto que dio la historia de la democracia moderna.